El sol se va acrecentando más y más debido también al desgaste de la capa de ozono es necesario protegerse ante los rayos ultravioleta que caen directamente a la tierra y con ello trae muchas consecuencias como ciertas enfermedades que debemos conocer nos explica el doctor Julio Mariños Aldana Bueno, lo primero que yo podría decir es que el sol es un bien necesario y hay un dicho médico que dice que donde entra el sol no entra el médico pero el sol debe ser dado al cuerpo humano en una cantidad de 10 minutos diarios como máximo y en esos tiempos el problema está en que la capa de ozono se está adelgazando cada vez más ese adelgazamiento permite que los rayos ultravioleta que vienen del sol lleguen a la superficie de la tierra y nosotros estamos ahí y si no estamos protegidos adecuadamente esos rayos ultravioleta van a lastimar la piel y van a causar una serie de enfermedades comenzando por dermatitis, por alergias, por cáncer de piel por eso es recomendable que las personas que van a las playas por decir, y se dice que a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde la mayor exposición solar deben estar protegidos ¿cómo deben protegerse? con los protectores solares tienen que ser adecuados o también cubriéndose con la ropa pero se dice que los rayos ultravioleta atraviesan la ropa de tal manera que si van a estar expuestos al sol tienen que además de la ropa ponerse su protector solar para protegernos de los rayos solares el doctor Mariños nos dio ciertas recomendaciones que debemos tener en cuenta ya que a nivel mundial se ha incrementado el cáncer de piel año a año se está viendo que aumenta la cantidad de cáncer de piel el Instituto de Enfermedades Neoplásticas ha hecho últimamente un estudio y ha visto que este año ha aumentado casi en el 20% comparativamente con el año pasado quiere decir que la cosa va empeorando y es sumamente peligroso también aclaró que nuestro Valle Chicama es uno de los lugares más calurosos del Perú e indicó que hay que tener mucho cuidado con la exposición al sol debido al adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia del aumento del calor y dijo además que ya se ha prohibido la quema de caña de las empresas azucareras pero que no hacen nada al respecto efectivamente sabiendo que el Valle Chicama es uno de los valles más soleados en el Perú los rayos ultravioleta llegan con más intensidad en esta parte del valle y Cartabio por esa parte del valle está expuesto por eso repito y recomiendo de que los pobladores deben estar protegidos siempre siempre de los rayos solares y si son niños con mayor razón y si son ancianos con mayor razón todavía porque tanto el niño como los ancianos la piel es más débil es más delgada las personas jóvenes todavía tienen una piel más gruesa y por decir los morenos, los negritos están más protegidos porque su piel es más gruesa las personas blancas, las personas ancianas y los niños son los más desprotegidos y son los que más deben protegerse así es que a tomar sus medidas correspondientes en este verano y protegerse y a disfrutar del verano 2014 Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es...